Antes de comenzar con el video, anunciarles que yo y mi amiga Krusty Vlogs estamos realizando un sorteo de 3 Playstation 5 y 3 iPhone 13 Pro Max. Dime Krusty Vlogs, ¿qué tengo que hacer para ganarme estos premios? El único requisito es suscribirte a mi canal, el cual estará en la descripción de este video y también fijado en los comentarios. El sorteo se realizará el 30 de junio para celebrar el primer millón de suscriptores. Bueno, así que ya sabes, ve y suscríbete al canal de mi amiga Krusty Vlogs, pues los próximos videos serán en colaboración con ella. Dime Krusty Vlogs, ¿de qué tratará este video? 6 Plantas vs Zombies Captados en Cámara en la Vida Real Número 6 Este extraño video fue grabado en el país de Guatemala por este sujeto, quien asegura haber entrado al famoso videojuego de Planta vs Zombies. En su relato, él nos cuenta que después de estudiar, este se dirigió a su habitación para descansar un rato. Sin embargo, nunca imaginó que algo muy extraño le iba a suceder, pues al despertar se encontró en un mundo totalmente diferente. Y para confirmar lo que dice, asegura haber grabado y publicado este video. Sin embargo, las personas no creen en esta declaración, pues todos sabemos que no es posible entrar al juego. ¿Pero tú qué crees? ¿Acaso lo que dice este chico es completamente real? ¿Acaso lo que dice este chico es completamente real? ¡Acaso lo que dice este chico es completamente real! Y conforme pasaban los minutos, este se dio cuenta que no eran personas normales, sino más bien una gran horda de zombies, los cuales estos venían a atacarlo. Por otro lado, un vecino quien se encontraba camuflado dentro de su casa, pudo grabar este pequeño corto, el cual podría avalar la declaración de este joven. Sin embargo, hasta ahora, no se ha vuelto a hablar de este tema. ¿Será tal vez que estos personajes en realidad existen? Número 4 El video que verás a continuación fue grabado por un joven de 18 años, quien se encontraba jugando en su jardín, cuando de la nada un zombie se le aparece y empieza a acecharlo. El joven al ser testigo de este hecho, rápidamente se ocultó dentro de su casa. Después de unos cuantos minutos, el joven decidió sacar su celular y grabar este pequeño corto. Si analizamos bien el video, podemos ver como este personaje empieza a caminar en medio del pasto, aplastando a una de las plantas mutantes. Los fanáticos al ver el video, creen que los zombies en realidad existen, ya que no es la primera vez que hayan grabado a estos personajes en la vida real. Número 3 Un joven fanático de los zombies se le ocurrió comprar unos divertidos peluches de plantas mutantes, similar al videojuego de Plantas vs Zombies, pues declara ser fan número 1 de este videojuego. Sin embargo, nunca imagino que comprar estos peluches le resultarían muy útiles, pues cuando este se encontraba jugando, unos zombies empezaron a acercarse. Pero justo en ese momento, sus plantas empezaron a tomar vida defendiendo la casa de este joven. El video se corta ahí y no se sabe qué pasó después, sin embargo, las personas creen que este video fue totalmente real. Mientras otros, creen que solo eran personas disfrazadas imitando este juego, pero recuerda que tú tienes la última palabra, así que comenta si este video es real o no. Número 2 Un joven que se encontraba haciendo el aseo de su casa fue testigo de un hecho muy extraño, pues cuando este se encontraba limpiando su casa, un extraño sonido le llamó mucho la atención. Fue así como este decide ir a investigar, sin imaginar que detrás de él se encontraba un gran grupo de zombies. Luego de percatarse que este estaba siendo vigilado por los zombies, del cielo empezaron a caer unos pequeños destellos, los cuales agarró para poder sobrevivir. El video se ve muy realista, así que estoy seguro que tú también crees que este video es completamente real. Y si no es así, déjame tu opinión en los comentarios. Número 1 Este video fue grabado por la madre de una pequeña, quien asustada subió este video, en la cual la madre relata que mientras esta se encontraba grabando a su pequeña hija, esta logró captar con sus cámaras como los juguetes de su pequeña empiezan a cobrar vida. Ella muy asustada sacó a su hija de su casa, pero para la mala suerte, su cámara desapareció. Sin embargo, la madre subió este video donde afirmaban que estos podrían ser los juguetes que habrían cobrado vida. Y bueno... Y hasta aquí el video de hoy. Comentan cuál de estos hechos te parecieron los más extraños y paranormales. Recuerda que puedes darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!